Tienes negocio, aquí va la explicación de esto del negocio, ¿ok? Ahorita, si tú quieres comprar un edificio comercial para negocio, técnicamente hay pocos bancos que están prestando. El préstamo que se está haciendo es SBA, es un préstamo respaldado por el gobierno para dueños de negocio, ya sea que quieras comprar un negocio o que quieras comprar el edificio comercial. Si ya tienes un negocio y tienes forma de comprobar que este negocio está sacando ingresos, podrías pedir un préstamo sobre tu negocio. Están así como dos o tres cositas allí en este programa SBA. Tenemos un banco que está haciendo un excelente trabajo con estos préstamos. Este equipo es bilingüe, le tiene un cariño muy grande a nuestra comunidad. Entonces, me siento muy a gusto en decirte, sabes que tenemos una persona con la que te vamos a conectar para préstamos de negocio. Dependiendo tu necesidad en cuestión de negocio, allí te puedo decir que definitivamente creo que tenemos una solución para ti. Si quieres un préstamo rápido y simple y tienes un pequeño negocio, tenemos un préstamo rápido y simple que te abre $35,000 dólares, básicamente como una línea de crédito sobre tu negocio. Interesa al 6% y es muy fácil de calificar para este préstamo. Solamente te piden tres estados de cuenta de tu negocio. Entonces, muchos de ustedes van a poder tomar ventaja de este programa, esta ayudita de $35,000 dólares. Lo que necesitamos para seguir creciendo en grandes ligas, por decir así, lo que ocupamos es acceso a capital, o sea, dinero. Pero préstamos que no tengan intereses terribles, o sea, que no nos vayan a sacar un ojo de la cara. Muchos de ustedes que son dueños de negocio, amigos, mucha de mi gente que es tan trabajadora y que tiene sus negocios, tienen, o sea, se merecen tener acceso a esto, amigos, a estos préstamos, a estas cosas simples que pues ayudan mucho. Entonces, llámenos, porque si les queremos ayudar a reunir o lo que tienen que reunir, especialmente con este préstamo de SBA, amigos, muchos de ustedes se van a dar cuenta que para que los bancos te presten, o por ejemplo, en este caso, que el gobierno te respalde, tu negocio o tus cosas van a tener que estar organizadas de cierta forma, ¿ok? Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, o sea, todos, muchas veces lo que no aprendimos, amigos, es cómo manejar negocio. O sea, entramos a vender algo que estábamos vendiendo, nos apasiona mucho, nos gusta mucho nuestro trabajo, y naturalmente creció, ¿verdad? Pero nadie nos enseñó cómo manejar y administrar el negocio. Entonces, muchos de ustedes que han manejado sus pequeños negocios y donde los tienen hoy, no tienen todo el papeleo bien organizado para ir a pedir estos préstamos que se requieren. Con este equipo que estamos trabajando, con este banco, ellos les van a ayudar a que ustedes vayan paso a paso reuniendo lo que va a ser requerido de parte del préstamo para que ustedes puedan ser aprobados. Entonces, es como decir, es educación. Aparte de que finalmente, al final, van a, ojalá, tener su aprobación para su préstamo, durante el proceso, o sea, durante el proceso, se les va a ir ayudando y guiando para que ustedes, junto con su negocio, se vayan acomodando y puedan tener este acceso a poder tener acceso a recibir préstamos, amigos. Así que, bueno, esto de negocio, como se pueden dar cuenta, ojalá, me apasiona muchísimo y tengo muchas ganas de que todos ustedes, que todos tengan acceso a recibir bastantes ayudas. Gracias, no.